para todo público. Amigos, amigas televidentes, muy buenos días. Como siempre, gracias por acompañarnos a esta hora en la primera emisión de su noticiero ciudadano. Bienvenidos y bienvenidas. Iniciamos con la revisión de los principales titulares. Y en lo internacional, Netflix ha superado los 100 millones de suscriptores. Iniciamos contándoles que el Consejo de Administración Legislativa, CAL, con cinco votos a favor y dos en contra, archivó el proceso de pedido de juicio político contra el vicepresidente Jorge Glass. Así lo anunció el presidente de la Asamblea, José Serrano. Le corresponde al Consejo de Administración de la Legislatura revisar y verificar si es que los requisitos, si es que los requisitos que establece el artículo 129 de la Constitución, esto es, si es que el vicepresidente de la República ha cometido o existen indicios de haber cometido un delito contra la administración pública, es decir, delitos de cohecho, delitos de concusión, de peculado, o se ha cometido o existen indicios de haber cometido delitos de tortura, genocidio, o delitos contra la seguridad del Estado, ha verificado efectivamente, luego de tres días de prórroga que entregó al peticionario de esta solicitud, que fue el asambleísta Roberto Gómez, ha verificado si es que se completó el cumplimiento de esos requisitos y ha determinado que en efecto no se completaron esos requisitos. La única prueba que eventualmente podía establecer una relación directa de responsabilidad o de indicio de responsabilidad penal del señor vicepresidente de la República, no tiene ninguna validez. No podemos nosotros admitir como prueba, no podemos nosotros admitir el requisito de prueba, un documento que prácticamente no existe jurídicamente. Ese sería un gravísimo precedente que pondríamos a los ecuatorianos y a las ecuatorianas y a los propios sujetos de fiscalización en esta asamblea. El Consejo de la Administración, con cinco votos a favor y dos en contra, tomó la decisión de archivar este juicio político contra el vicepresidente de la República. La mañana de este martes, el vicepresidente de la República, Jorge Galás, luego de su comparecencia voluntaria en la Fiscalía General del Estado sobre el caso Caminosca, afirmó que solicitará que se declaren maliciosas y temerarias todas las acusaciones vacías que se han lanzado en su contra. El vicepresidente de la República, Jorge Galás, asistió a la Fiscalía General del Estado en la ciudad de Quito para rendir su versión sobre el caso Caminosca. A su llegada lo recibieron simpatizantes, quienes recalcaron su apoyo al segundo mandatario. Yo he comparecido una vez más a la Fiscalía por el caso Caminosca. He hecho la exposición, más allá de las formalidades, de tampoco haber sido parte de ningún proceso de contratación con la empresa Caminosca ni miembro del directorio de la Corporación Eléctrica del Ecuador, los hechos que se originan de un documento mutilado de mala fe, en donde hay alguna reflexión que debemos hacer también de manera importante. Esta declaración se realiza dentro de las investigaciones que solicitó GLAS a la Fiscalía en el mes de mayo, luego de las publicaciones de prensa que involucran a funcionarios gubernamentales en presuntos actos de corrupción relacionados con la empresa Caminosca, fundada el 13 de mayo de 1976 y que ofrecía el servicio de consultoría de infraestructura en vías, agua potable, aguas residuales y petróleo. Hasta la fecha no se conoce ninguna prueba que demuestre los supuestos pagos indebidos de Caminosca. Sin embargo, la autodenominada Comisión Nacional Anticorrupción pidió al presidente Lenín Moreno que retire de funciones al vicepresidente. Mientras dure la investigación por este y el caso de Brecht. En este momento le corresponde a la Fiscalía General del Estado investigar, de todos modos, determinar si es que hay algún tipo de responsabilidad, alguna naturaleza, porque jamás conectaremos ningún acto doloso. Si hago señalar que ha existido engaño a la función judicial, fraude procesal, puedo equivocarme en los términos jurídicos, al presentar documentos mutilados sin firma de responsabilidad con la clara intención de afectar una campaña política y, en este caso, la honra de las personas. Ya estamos llegando a un nivel de show mediático político por determinados actores de oposición que buscan afectar la honra y desestabilizar al gobierno. Aquí no hay que engañarse. Aquí hay un intento de golpe de Estado en marcha, un golpe blando, que busca afectar al vicepresidente de la República, pero hasta ahora no han podido presentar ni media prueba partida por la mitad, porque no la tienen, sencillamente porque no existe. Caterine Morejón, Noticiero Ciudadano. Cambiamos de tema. Continuando con el proceso de diálogo nacional, el presidente de la República, Lenín Moreno, mantuvo una reunión con los representantes de la Red de Maestros por la Revolución Educativa. El acto se desarrolló en el Palacio de Carondelet y se abordaron temas en torno al sector educativo. Primero reconocer al diálogo como un instrumento legítimo de comunicación, de articulación, de llegar a consensos a favor del país. Entonces, nosotros dialogaremos con todos los sectores que sean necesarios. En el caso concreto de la ex-UNE, en este momento hay un proceso, digamos, que está en manos del sistema jurisdiccional, está en manos del Tribunal Contencioso y Administrativo, por lo tanto, hay que seguir que la justicia, digamos, resuelva este tema. El presidente Lenín Moreno ha sido bastante enfático en que va a dialogar, en este caso, con los grupos que están legítimamente constituidos y que articulan los intereses de los maestros y maestras ecuatorianas, en este caso con la Red de Maestros. En la ciudad de Loja se instaló la tercera jornada de la Mesa Política Estratégica de Comunicación. El encuentro forma parte de la iniciativa de diálogo nacional propuesta por el presidente de la República, Lenín Moreno. Loja fue la tercera ciudad del país en la que se desarrolló la Mesa de Comunicación del Diálogo Nacional, impulsada por el Gobierno. Con la actual ley, la Ley Orgánica de Comunicación, se promueve principalmente que la comunicación y la información sea responsable y respetuosa. Esta es la principal razón por la que la sociedad se ha empoderado de este cuerpo legal. En la cita, los asistentes expresaron sus opiniones e iniciativas vinculadas al ejercicio de la comunicación. Uno de los temas a los que se hizo referencia fue la aplicación del uno por uno, es decir, que por cada canción internacional debe sonar también una canción nacional. Propuesta con la que se impulsa la producción ecuatoriana explicaron Fabricio Oñate, concesionario de Cocodrilo Radio, y Marco Chigui, de Radio Frontera Sur. Es una ley cumplible, totalmente cumplible, pero aquí estamos acostumbrados a que sí, claro, sale el último éxito de Bon Jovi, a ese sí lo ponemos, pero de cajón. Sale el último éxito de Ricardo Perotti, pasa sin pena ni gloria. ¿Por qué? Porque Ricardo Perotti es un quiteño, y ¿por qué voy a promocionar eso? Es música nuestra, de nuestros ecuatorianos, de la juventud. Otro de los temas analizados fue sobre la distribución equitativa de las frecuencias, la misma que a decir de Julio Lima, de Equipa Radio, ha permitido la democratización de los medios de comunicación. Nos ha aportado, sobre todo, fundamentalmente, en lo que es en la democratización de los medios de comunicación. Antes de la ley, las frecuencias para los medios comunitarios no se otorgaba tal como está en la ley. Entonces, a partir de ahora, que manifiesta el 34% para los medios comunitarios, el 33% al sector público y al sector privado, entonces, es un factor importante. Garantías y derechos de la comunicación, regulación y control y publicidad y producción nacional fueron las mesas en las que los participantes presentaron sus propuestas en busca de fortalecer la comunicación en el país. De esta forma, la Secretaría Nacional de Comunicación desarrolla la segunda semana de diálogo. Este jueves, este evento también se llevará a cabo en la ciudad de Cuenca. Y finalizada todas las jornadas, se elaborará un documento final que será expuesto al presidente de la República, Lenín Moreno, hasta el 20 de agosto. Revisamos otros temas. El Ministerio de Salud Pública inauguró las nuevas instalaciones del Centro Especializado de Tratamiento para Personas con Consumo Problemático de Alcohol y Otras Drogas en Guayaquil. Esto como parte de la estrategia integral que implementa el gobierno para combatir esta problemática social. El Centro Especializado de Tratamiento para Personas con Consumo Problemático de Alcohol y Otras Drogas, CETAT, cuenta con instalaciones renovadas. Así lo corroboró la Ministra de Salud Pública, Verónica Espinosa, durante un recorrido que realizó junto a otras autoridades de Estado. El hecho de que estemos aquí es la muestra real de que el Ecuador se comprometió con esta batalla. Se comprometió con que nos libremos de este mal. Las obras incluyeron la recuperación de habitaciones, áreas para rehabilitación, entre otras. Este centro, que tiene una capacidad de 30 camas, atiende a hombres mayores de 18 años con problemas de adicciones y que requieren un tratamiento residencial. Hoy damos un paso más de los tantos que debemos dar todos juntos en lucha en contrarrestar el microtráfico, el consumo, el expendio de esta terrible enfermedad. Esta es justamente la respuesta que damos como Estado a las demandas de la sociedad, que por cierto parten de una visión que tiene nuestro presidente constitucional de la República en donde el ser humano es el eje principal de las intervenciones estatales. Ex-residentes como Víctor Castro y Denis Sánchez destacaron la atención recibida durante su permanencia. Todo lo que he aprendido lo he aplicado y obviamente he tenido problemas como le digo, altas y bajas, pero salí bien fortalecido aquí. Gracias a Dios porque me ha dado una nueva oportunidad para volver a empezar mi vida. Actualmente, Ecuador cuenta con 10 centros especializados de acogida y 480 centros ambulatorios que brindan atención integral a las personas con problemas de consumo de alcohol y drogas. Lorena Intriago, Noticiero Ciudadano. Amigos, amigas, aquí hacemos una primera pausa pero quédese con nosotros ya regresamos con más noticias nacionales. Inicio de espacio promocional. La belleza del Ecuador no está solo en sus monumentos. en sus montañas, en sus costas, en su Amazonía o en sus experiencias únicas. Su belleza está en tu alegría. Así convertimos al Ecuador en potencia turística porque su belleza está en la gente. Ecuador es un país biodiverso, geodiverso, etnodiverso y ecodiverso. Una riqueza enorme, presente y futura que se multiplica si la exploramos con ojos científicos. Vida, tierra, cultura y ecosistemas brillan de exuberancia en el Ecuador megadiverso. Bienvenidos a El Ladrón de Cerebro, la nueva serie de divulgación científica en Ecuador. Fin de espacio promocional. Gracias por informarse con nosotros. Ahora le contamos que la Secretaría Nacional de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación lideró el Taller Nacional del Diálogo por la Educación. Este encuentro reunió a varios sectores del sector educativo en la Universidad Católica de Quito. Con la participación de autoridades, rectores de universidades y escuelas politécnicas y representantes estudiantiles se llevó a cabo el Taller Nacional del Diálogo por la Educación, un encuentro que recogerá las propuestas de los actores del sector educativo para construir políticas que permitan dar solución a los desafíos que enfrenta la educación superior del país. La cita en la que participaron autoridades de 60 universidades, la Asamblea Nacional y el Consejo de Educación Superior SES se dividió en cinco ejes, Ley Orgánica de Educación Superior LOES, Academia, Escalafón, Docencia y Administración. La convocatoria tiene que extenderse también hacia los institutos públicos de investigación, pero este es un primer momento. Creo que con esto hemos logrado colocar un primer momento de este proceso de diálogo al que ha convocado el compañero Lenín Moreno, luego del cual seguiremos con otros temas muy particulares, por ejemplo, la construcción del Plan Nacional de Investigación que ha sido planteado con mucha fuerza en este momento y hacia otros temas. En la mesa moderada por la subsecretaria Jimena Ponce sobre las reformas a la LOES, el rector de YACHIT, Carlos Castillo, afirmó que esta normativa es una herramienta fundamental para construir una universidad que transforme la sociedad ecuatoriana. Esta es una gran oportunidad para diferentes miembros de la educación superior de participar en los cambios que se están planeando para la educación superior en el futuro. Necesitamos apoyar a los investigadores de todas las universidades porque generalmente si unimos esfuerzos resulta que la suma de los esfuerzos es mucho más que el todo. Si lo hacemos independientemente no llegamos a mucho. Adrián Bonilla, subsecretario general de Educación Superior, considera indispensables estos espacios para construir una propuesta en conjunto con los actores y beneficiarios de la educación superior. Esperamos obtener información suficiente para alimentar el debate nacional dirigido hacia la actualización de la ley de educación superior. Este taller está destinado a saber cuáles son las necesidades, cuáles son las expectativas y cómo estas necesidades pueden resolverse adecuadamente. Uno de los temas de debate de esta jornada fue el fortalecimiento de la educación técnica y tecnológica. De acuerdo a Augusto Barrera, secretario nacional de Educación Superior, Ciencia y Tecnología, CENESID, se analiza que los estudiantes de los institutos técnicos y tecnológicos obtengan un título de tercer nivel para que así puedan optar por una especialización, una maestría o un PHD. Caterine Morejón, Noticiero Ciudadano. La provincia de Bolívar desarrolla su industria alimentaria y de turismo con el apoyo de BAN Ecuador, que ha invertido más de 219 millones de dólares en créditos, dirigidos a 6.625 pequeñas y medianas propuestas productivas de esta provincia. En la provincia de Bolívar se desarrolla la industria alimentaria y de turismo con el apoyo de BAN Ecuador. Entre estos casos se encuentra la que será la Copa, ubicada en las tierras altas de la provincia en Guanujo, en el kilómetro 10 de la vía Echandía, donde la tercera generación de la familia Spín continúa con la costumbre familiar de la elaboración de estos productos. Es la verdad que sí nos ha costado, pero hemos tenido mucho éxito. Ahora comercializamos el producto en varias provincias del Ecuador. Nuestro objetivo es ofrecer calidad, innovar nuestros productos. Cada vez que incrementan los pedidos para los clientes, para nosotros es una alegría conseguir un cliente y de hecho nuestro objetivo es mantener nuestros clientes. Por su parte, Pedro Espín resalta la trascendencia del papel de Van Ecuador. Siempre nos estamos participando en las ferias, hemos tenido bastante aceptación del queso la actos de la copa, estamos arrancando. Gracias a Van Ecuador que nos dieron la oportunidad, se nos cumplió todas las metas con el proyecto de los quesos. Van Ecuador ha invertido más de 19 millones de dólares en créditos dirigidos a 6.625 pequeñas y medianas propuestas productivas de la provincia de Bolívar. A nivel nacional, más de un millón de dólares se han destinado a 212 familias que le apuestan a la pequeña y mediana producción de quesos y mantequilla. Carolina Díaz, Noticiero Ciudadano. El Ministerio del Ambiente plantea un nuevo modelo de gestión para las áreas protegidas en el Ecuador. Su objetivo es mejorar el manejo de los recursos naturales que concentran estos espacios. El 19,2% del territorio ecuatoriano corresponde a las 53 áreas naturales protegidas del país, declaradas así para preservar la biodiversidad de sus espacios. En una entrevista al telégrafo Santiago Silva, director nacional de Biodiversidad del Ministerio del Ambiente, afirma que es necesario realizar un reordenamiento de estos espacios y sobre todo definir temas de uso y tenencia de la tierra. Para ello se está trabajando en un nuevo modelo de gestión con una visión que considere a las áreas protegidas como un punto de encuentro, de concienciación y aprovechamiento sostenible. Las áreas de la región oriental del país tienen una de las mayores extensiones territoriales dentro de las áreas protegidas. Solo el Parque Nacional Yasuní contabiliza un millón de hectáreas que abarca las provincias de Orellana y Pastaza. En cambio, la Reserva de Fauna Cuyabeno tiene una extensión de 600.000 hectáreas en las provincias de Orellana y de Sucumbíos. Otras áreas reúnen distintas características, ecosistemas de altura y zonas de bosque tropical como la Reserva Ecológica Cotacachi-Cayapas que va desde la provincia de Inbabura hasta Esmeraldas. El presupuesto del Ministerio del Ambiente para mantener el cuidado de este 19,2% del territorio sobrepasa los 50 millones de dólares anuales. En 2015 el monto invertido fue de 52 millones. De ese valor, alrededor de 20 millones se destinaron a temas operativos y al pago del personal que labora en las áreas que alcanzan las 1.000 personas. de ellas 733 son guardaparques. Caterine Morejón, Noticiero Ciudadano. Atención con la siguiente nota. Ecuador participa en los World Travel Awards 2017 con 26 nominaciones en varias categorías. Usted puede apoyar al país con su voto hasta el día de hoy. En la siguiente nota le contamos los detalles. Por la excelencia de sus destinos y empresas turísticas Ecuador se encuentra nominado en 26 categorías en la 24ª edición de los World Travel Awards importantes reconocimientos denominados como los Oscar del Turismo. El Ecuador cuenta con varios destinos en las cuatro regiones por lo que se le denomina el país de los cuatro mundos. A esto se le suma la calidad de servicios que presta el sector turístico público y privado lo que ha permitido que se destaque como potencia turística. En 2016 el país recibió ocho galardones en los que se destaca como destino verde de Sudamérica destino líder de viajes de negocios el tren más lujoso de América del Sur mientras que Quito ganó por cuarta vez consecutiva el título de destino líder de la región consolidándose como un sitio privilegiado para el turismo. Si usted desea apoyar al país puede ingresar a la página web www.worldtravelawards.com slash bote registrarse y escoger las categorías a las que Ecuador está nominado. Las votaciones estarán abiertas hasta el 19 de julio. Los World Travel Awards fueron creados en 1993 para reconocer la excelencia en la industria turística. Luis Andrade Noticiero Ciudadano Amigas, aquí hacemos una nueva pausa pero quédese con nosotros ya regresamos con las noticias internacionales. Inicio de espacio promocional Hagamos minería responsable Compañero minero formalízate y se parte de la nueva era minera del Ecuador. La formalización te permitirá tener un título minero y mejores condiciones laborales. El Ministerio de Minería pone a tu disposición el nuevo instructivo para petición y oferta de pequeña minería metálica. El nuevo instructivo simplifica trámites y reduce el tiempo para entrega de concesiones. Además, concede beneficios adicionales a los mineros que opten por la asociatividad. Conoce más en www.minería.gov.es ¡Hagamos minería responsable! Fin de espacio promocional En las noticias del mundo les contamos que Hungría reconoció su culpa ante Israel por su papel en el holocausto mientras que Reino Unido endurece su lucha contra la publicidad sexista. Estas y otras noticias en el siguiente resumen internacional. Estas imágenes han hecho arder las redes sociales en Arabia Saudí. En ellas se ve a una joven en minifalda y camiseta paseando entre las ruinas de un antiguo fuerte histórico en medio del desierto. Más tarde canta una canción mientras conduce con el pelo y el rostro descubiertos. Pero lo que podría parecer banal en buena parte del mundo es visto como una grave ofensa a la moral en Arabia Saudí donde entre una larga lista de prohibiciones las mujeres no pueden ni conducir ni enseñar su cuerpo y suelen salir a la calle tapadas hasta los ojos. Mientras defensores y detractores del gesto de la joven se han ensalzado en una agria disputa en Internet el Comité para la Promoción de la Virtud y la Prevención del Vicio ha ordenado que sea identificada y juzgada junto a sus acompañantes. Hace tres meses Arabia Saudí entró a formar parte del Comité de Derechos de la Mujer de la Oro. Netflix imparable la plataforma de películas y vídeos en línea ha superado los 100 millones de suscriptores. En el último trimestre sumó 5.200.000 nuevos abonados pasando de 99 a 104 millones de usuarios. Esos buenos resultados se tradujeron en una subida de sus acciones en Wall Street de cerca de un 11%. La compañía californiana ha achacado a su genial contenido de vídeo en streaming este crecimiento en su número de abonados mayor de lo esperado. En los últimos Emmy las producciones originales de Netflix lograron 91 nominaciones. La última lanzada a finales de junio es Glow. Inspirada en una serie de los 80 cuenta la historia de una actriz en paro en Los Ángeles y su salto a la fama al entrar en el mundo de la lucha. 10 libras con la cara de Jane Austen el banco de Inglaterra ha presentado este nuevo billete con el rostro de la célebre escritora británica coincidiendo con el bicentenario de su muerte. Fabricado con polímeros entrará en circulación en septiembre. El acto ha tenido lugar en la catedral de Winchester donde reposan los restos de la novelista. 10 libras hubieran significado mucho para Jane Austen decía el gobernador del banco de Inglaterra. 10 libras eran la mitad de la asignación anual que recibía de su padre mientras estuvo vivo. Billete de 10 libras hubiera podido tener un significado simbólico como la cantidad que los editores le pagaron por su primera novela. Austen es la única mujer que aparece en los billetes británicos que se acuñan en la actualidad con excepción de la reina Isabel II. Otros actos como exposiciones y un gran festival de época conmemoran la figura de la autora de obras tan conocidas como Orgullo y Prejuicio y Mao Sentido y Sensibilidad también llevadas al cine. Cuatro calamares gigantes en las últimas dos décadas. Desde hace 350 años los ejemplares que se han podido ver de esta rara especie de calamar en Irlanda han sido siete y cuatro de ellos los pescó la familia Flannery. Patrick asegura que capturaron todos los ejemplares en la misma zona. Su padre dos en 1995 y el dos en 2017. El joven espera conseguir un tercero. Los cefalópodos de estas características atraviesan el banco pesquero de Porcupine en busca de presas, área en la que esta familia trabaja con su barco arrastrero. El calamar gigante es el animal invertebrado más grande del mundo. Amigos, amigas televidentes de esta manera llegamos a la parte final de la primera emisión de su noticiero ciudadano. Más noticias hoy a la una de la tarde. Hasta pronto.